Bueno, bueno, pues seguimos, seguimos disfrutando para todo aquel que se acaba de incorporar. Estamos celebrando la Semana Internacional de la Huerta y el Mar en los Alcázares. Este Día Internacional de Folclore lo estamos viviendo y lo estamos compartiendo de diferentes formas y de diferentes maneras. Ahora toca disfrutar con los amigos de la isla de Gran Canaria. Voy a pedir un fortísimo aplauso para la Asociación Folclórica, el Salitre del Faicán, Parranda del Cura, de la isla de Gran Canaria. Un aplauso para ellos porque nos están haciendo disfrutar y mucho a lo largo de esta semana, de estos días aquí en los Alcázares. Un aplauso para ellos. Un aplauso para ellos. Al contemplar tu tesoro, los labios que me provocan, A mí un dolor que me lloró, dame el sabor de tu boca. Un aplauso para ellos, los labios que me lloró, dame el sabor de tu boca. Un aplauso para ellos, los labios que me lloró, dame el sabor de tu boca. Un aplauso para ellos, los labios que me lloró, dame el sabor de tu boca. Un aplauso para ellos, los labios que me lloró, dame el sabor de tu boca. Un aplauso para ellos, los labios que me lloró, dame el sabor de tu boca. Un aplauso para ellos, los labios que me lloró, dame el sabor de tu boca. Un aplauso para ellos, los labios que me lloró, dame el sabor de tu boca. Un aplauso para ellos, los labios que me lloró, dame el sabor de tu boca. Un aplauso para ellos, los labios que me lloró, dame el sabor de tu boca. Un aplauso para ellos, los labios que me lloró, dame el sabor de tu boca. Un aplauso para ellos, los labios que me lloró, dame el sabor de tu boca. ¡Gracias! ...de estar compartiendo con ustedes esta 50 Semana Internacional de la Huerta y el Mar. Hemos comenzado con unos aires de Lima de la zona de Tirajana, en Gran Canaria. Para que se sitúen los que van de turistas, la zona de las Tirajanas es la parte alta de Maspalomas, del lugar de las playas, del lugar del turismo. Pero estas raíces quedan en el pueblo canario, aunque muchos turistas también la disfrutan cuando van. Y cuando pocas veces nos llaman para que le actuemos para ello. Pero en los aires de Lima hay más de 100 géneros a lo largo de Canarias y se cree que proceden del río Limia, en Portugal. Ahora vamos a continuar recordando y pidiendo quizás un aplauso a la isla de La Palma, con un ciote de esa isla, ya que tan mal lo han pasado el año anterior. Agarra a su pareja, debe ser el primero, que llega a la parranda con el ciote palmero. El ciote es una danza muy fácil de bailar, te alegra como el vino y te anima a cantar. El ciote es una danza muy fácil de bailar, te alegra como el vino y te anima a cantar. Tres pasos para adelante, tres pasos para atrás, tres pasos para un lado y para los otros tres más. Tres pasos para adelante, tres pasos para atrás, tres pasos para un lado y para los otros tres más. Si bailas este ciote y das la vuelta entera, debes tener cuidado y no perder la montera. Cuando el ciote palmero se baila como es, se mueven las enaguas al ritmo de los pies. Cuando el ciote palmero se baila como es, se mueven las enaguas al ritmo de los pies. Tocas la guitarra y yo canto al compás, tú y yo somos parranda, pa' qué queremos más. Si bailadores bailadores, escuchen mi cantar. Tocas la guitarra y yo canto al compás, tú y yo canto al compás. Tocas la guitarra y yo canto al compás, tú y yo canto al compás. Tocas la guitarra y yo canto al compás, tú y yo canto al compás. Hoy cantamos Malagreña, hoy cantamos Malagreña. Que sí, que yo te quiero, tú bien lo sabes, tú bien lo sabes, que tú tienes la luz. Tocas la guitarra y yo canto al compás. Tocas la guitarra y yo canto al compás. Desde Canarias venimos para cantar nuestras copas. A celebrar con ustedes, cincuenta años de gloria Son cincuenta primaveras, en Alcaceres son historias Que sí, que yo te quiero, tú bien lo sabes, tú bien lo sabes Que tú tienes la culpa, tienes la culpa de don mi padre De las danzas y los bailes llegados de Centro de Europa Finales del 18, principios del 19, esos bailes cortesanos Llegaron a Canarias las berlinas y llegaron los trajes que luce ahora mismo el cuerpo de baile Esos trajes también pertenecen a esa época Pues recuerden ustedes ahora o piensen en esos siglos pasados Esos bailes en la corte, esos bailes en los salones Y de ahí vamos a hacerle Berlina Para bailar la Berlina se necesita salero Una buena pantorrilla y un trajesito bodero Para bailar la Berlina se necesita salero Una buena pantorrilla y un trajesito bodero Cuando canto la Berlina y empezamos a bailar Todas las penas que tengo se van a punto del mar Cuando canto la Berlina y empezamos a bailar Todas las penas que tengo se van a punto del mar Con alegría y salero la Berlina se va a bailar Pero si usted no la quiere conforme se cumplirá Con alegría y salero la Berlina se va a bailar Pero si usted no la quiere conforme se cumplirá El baile de la Berlina es un baile popular Mover la falda con gracia y dar la vuelta al compás El baile de la Berlina es un baile popular Mover la falda con gracia y dar la vuelta al compás El baile de la Berlina es un baile visitor Como vamos a terminar En la isla de la Palpa Que bien nos sabe bailar El baile de la Berlina Como vamos a terminar En la isla de la Palpa que bien no sabe bailar en la isla de la palma que bien no sabe bailar en los invitados a participar esta semana aquí en Murcia gracias a todo el personal que ha trabajado en este festival gracias a los técnicos de sonido gracias a los organizadores gracias al ayuntamiento y gracias a este público que tan bien sabe escuchar y sabe respetar nuestro trabajo seguramente nos veremos en alguna otra ocasión nos vamos felices de haber participado con ustedes esta semana lo hacemos con unas seguidillas gracias la jepa ando cantando la jepa ando cantando la seguidilla la jepa ando cantando la seguidilla yo digo pa' y arriba pasa un dedo pasa un dedo mira que cayó almendra mira que cayó almendra aún me queda mira que cayó almendra que son mis seguidillas, que me robocan, en la tierra murciana canto hasta coplas. Por hielo los barrancos, suerte bendita, suerte bendita, que eso lo agradece, que eso lo agradece, hasta las pitas, que eso lo agradece, hasta las pitas. Y que de Murcia cultura, sueño divino, sueño divino, y le da más altura, y le da más altura, puente tocino, y le da más altura, puente tocino. Qué lindo tu cabello, cuando te asoma, cuando te asoma, junto a la arena rubia, junto a la arena rubia, además paloma. Ya estamos en la isleta, con la alegría, con la alegría, con la Virgen del Carmen, con la Virgen del Carmen, con la Bahía, con la Virgen del Carmen, que es la Bahía. Señores bailadores, se acaba el baile, se acaba el baile, por aquella cortita, por aquella cortita, se va a la calle, por aquella cortita, se va a la calle. María corta del pelo, que te llega a la cintura, que tu padre es carretero, y quiero pisar la mura, y quiero pisar la mura, y quiero pisar la mura, María corta del pelo, que te llega a la cintura. Para que me quieres, para que, para que me engaña, para que me dices que vuelva mañana. Para que me quieres, para que, para que me engaña, para que me dices que vuelva mañana. Y si quieres que te quieras, sin que nadie te llegase a comprender, cuando quieras, te preparas, y yo estoy pronto para correr. Viva las canciones de Teron, viva la alegría, en la calle de Teron, que con todas las zapatillas, zapatillas de Teron, y el delantal, y el vestido blanco, y la violeta para el carnaval.